bienvenidos a criterios y escalas médicas a continuación vengo con un vídeo cómo calcular la dosis de un medicamento especialmente en niños que a veces se nos torna difícil este vídeo va dirigido a estudiantes sobre todo tenemos que elementos muy importantes para hacer el momento del cálculo de la dosis de un fármaco como es la concentración del fármaco el peso del paciente y la dosis del medicamento voy a poner un ejemplo tenemos un niño de 7 años con un cuadro de amigdalitis a repetición con antecedentes de alergia a la penicilina usted decide administrar la cipromicina una vez al día por tres días aquí tenemos los datos la concentración de la cipromicina 200 miligramos por 5 ml el peso del paciente 23 kilogramos y la dosis del medicamento que esto varía dependiendo de las guías los libros según los autores pero en este caso había tomado 10 miligramos kilogramos día igual esta concentración puede variar dependiendo de la casa comercial del país donde estén en mi caso ecuador aquí como vemos la cipromicina 200 sobre 5 ml sin más he pasado nuevamente los datos para recalcar la importancia que debemos conocer la dosis 10 miligramos kilogramos día el peso del paciente 23 y la concentración del fármaco 200 miligramos sobre 5 ml voy a hacer por dos métodos este caso es el método más largo por así decirlo y tengo un método más abreviado vamos a tomar la dosis del medicamento 10 miligramos kilogramos los 10 miligramos por cada kilogramo y también el peso del paciente luego vamos a hacer una regla de tres simple en donde voy a multiplicar el 10 miligramos con 23 y dividido para kilogramos lo podemos ver 10 por 23 dividido para kilogramos kilogramos con kilogramos se van lo que nos da un total de 230 miligramos aquí es importante recalcar que siempre hay que eliminar las mismas unidades kilogramos con kilogramos miligramos con miligramos ml con ml nunca ml con miligramos porque ahí se dañan totalmente el cálculo como ya nos quedó los 230 miligramos ahora como este tercer elemento la concentración del fármaco 200 miligramos en 5 ml ahora cuánto habrá en 230 miligramos que me quedó de acá arriba de la primera operación igual hago una regla de 3 simple multiplico 230 por 5 ml dividido para 200 igual como ya lo indiqué en lo anterior miligramos con miligramos se elimina y nos da lo siguiente 200 por 30 un total de mil 150 dividido para 200 lo que nos da un total de 5.75 ml ahora si ya como es suspensión ya podemos dar los 5.75 ml al niño que puede ser en una en una jeringa en diferentes medidas que hay entonces la indicación final quedaría asipromicina 5.75 ml cada día vía oral durante tres días ahora lo voy a indicar por el método abreviado igual igual he pasado nuevamente los datos que me reen que me parecen muy importantes que debemos conocerlos la dosis el peso del paciente y la concentración del fármaco porque el resto es simplemente cálculos o sea igual primero he tomado la dosis el medicamento 10 miligramos kilogramos luego el peso 23 kilogramos y finalmente la concentración los 5 ml que viene 200 miligramos que viene 200 miligramos luego aquí voy a hacer una multiplicación siempre entre numeradores entre numeradores y denominadores entre denominadores entonces miligramos con miligramos suprimo kilogramos con kilogramos suprimo y la multiplicación final tenemos 10 por 23 por 5 dividido por 200 haciendo la operación nos da un total de 5.75 ml y finalmente queda asipromicina 5.75 ml cada día vía oral durante tres días te quiero pedir que te suscribas que le des like y comentes si hay alguna duda o si necesitan algún tema que sea de su agrado gracias